No, no se la come, ay, ¿sabes qué? Vámonos, Yoshi Uy, vámonos Es que a ver, ese tubito, ay, ay, no Bueno, pues, bueno, pues Fue un placer a mi hacer, amigos, pero Pues no Y muy buenas, amigos, ¿cómo estamos todos? Sean bienvenidas y bienvenidos A la parte número 2 ya de New Super Mario Bros. U para Wii U La parte pasada que subió hace unos 20 años Allá por el año 2000 Pues empezamos con el mundo número 1 de este juego Y pues en esta ocasión Puede que hay que jugar con el Gamepad porque El Wiimote no tiene pilas y como saben Pues no es conveniente salir en estos días A comprar pilas, por lo que Puta madre, puede que hay que utilizar Pues el La tablet, no el tablet A ver, ok La vez pasada hicimos los niveles Pradera Bellotera 1 Pradera Bellotera 2 Y Pradera Bellotera Fortaleza Si no me equivoco De hecho, porque volví a empezar el juego Ya que ya había grabado la parte 2 Pero murió Se fue de la Se fue de la existencia humana Por lo que, pues en esta ocasión Vamos a empezar Voy a ver Tengo entendido que en este nivel Hay una salida secreta Por lo tanto, pues vamos a A ello, ¿no? A observarla También ya conseguí las monedas estrellas Que me hacían falta Por lo que XD A ver, no estoy acostumbrado a jugar Con el Gamepad Juegos en 2D Por lo tanto, si de repente Ven que hago esto Es porque estoy intentando hacer esto, ¿no? Pero Es que últimamente Como ustedes convencerán He jugado Super Mario 3D World El cual tiene unos controles Ligeramente distintos A este juego Por lo que Mientras que acá giras Con el ZR Allá Es para hacer Para hacer esto, ¿no? Pero bueno Espero intentar acostumbrarme pronto Pero bueno A ver, tengo entendido que Las áreas secretas se encuentran Después del checkpoint Así que Cámara rápida ¡Ay! Coño de tu madre Planta fea ¡Ah! ¡Fap! Coño de tu madre A ver Esta serie Adiós amigos Les tengo que Decir que se iba a regresar Pues como ustedes Pues están viendo O sea No tengo ningún inconveniente Con jugar este juego Después podríamos Ya que terminamos Allá por el año 2030 Pues ya podemos Pensar en New Super En New Super Luigi Ju O bien Super Mario 3D World O por qué no Ambas, ¿eh? Aprovechando que Mario Galaxy 2 Pues ya Técnicamente termino O sea Solamente nos quedan Las estrellas verdes Pues también podríamos hacer Una serie paralela A esta A ver Eh, ok Aquí estamos en el checkpoint Coño de la madre Coño de la madre Bueno, bueno Este nivel Lo vamos a hacer Tranquilamente Despacito y tranquilito Ya saben Ya se la saben Ah, el Bowser Tiene coronavirus ¿Cómo sería el Bowser Con coronavirus, eh? Coño de la madre Ok Entonces aquí es donde digo Que tenemos que irnos Por arriba Y a ver Aquí no estoy seguro Si tenemos que Eh Subir más arriba Todavía Porque bien La otra Puede ser A ver Espérame Aquí hay una cosa Extraña Ah Oh Ok ya Ahora comprendo Estamos en la cima Del mundo A ver Vamos a ver si Ok Acabando el micrófonito Yeah Coño de la madre En la Warp Zone Bueno, bueno Ok Estamos aquí Y tenemos Eh En principio Deberíamos tener Un banderín rojo ¿No? Ok Ajá A ver Vida Ajá Hemos pasado Un puto nivel Bueno, ok Vienes amigos Que me cuentan Estamos a un día 20 de abril De 2020 Eh 420 Del 20 Pero bueno Ah El mes 420 Ok Se nos desbloquea Un nivel adicional El cual veremos Yo creo que ya Después de lo que hagamos En esta parte Ah, no Coño Bueno Lo bueno es que Puedes devolverte Si te arrepientes No como otros juegos Que hasta que llegues No te puedes devolver Ok Pero bueno Vamos al nivel Pradera Bellotera 3 Llamada Loma Yoshi Así que pues Como dice el nombre Pues nos vamos a encontrar Pues con nadie Pues que ese Yoshi ¿Quién es? Ay También Mi intención es regresar Con Yoshi's Island También a mis amigos Lo dejamos en la parte 11 Si no me equivoco Eh Desde que creo que No tuve ninguna parte Eliminada Por lo que Pues podremos continuar Desde donde lo dejé Carajo Podemos continuar Desde donde lo dejé Eh Hace 7 años Por lo menos Oh Yoshi Y aquí ya Yoshi se pone bien Reggaetonero Yoshi ¿Qué son esos gustos musicales? Ok Aquí nos cambiaron Los numeritos Que aparecían en Mario Wii Por un Contador Por un Circulito Parecido al de Mario Galaxy Cuando te estás Ah si Cierto Que estoy intentando Hacer el salto Ese salto El salto de bomba Como se llame Pero como ustedes Comprenderán Pues ya me acostumbré A que en Mario 3D World Los potasos son con el ZR Pero bueno Coño de la madre A ver Oh la moneda Yoshi Ya Listo Coño de la Ok Perfectil Hillo Ya Una manzanita más Una frutita más Y el Yoshi se nos excita A ver Espérame Esto No sé Ah mira Regresaron Lol A ver Que tienes para mi Yoshi Que cagaste Si es raro Un dinosaurio Que caga flores En lugar de tener Yoshitos No Te da objetos Que rara es la anatomía Y la fisiología De los Yoshis A ver Conchazo a todos La concha city Ok dale Che point Pero antes del che point Vamos a ver si hay algo En este tubito Nada Ok O che point No 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 puedo lamer la bandera Leak de flag No tienes derecho Yoshi No tienes derecho a abandonarme Mario ya tiene que jubilarse Puesto que ya lleva Más de 35 años Ya 35 años Cumple Mario Este bueno En realidad Si tomamos en cuenta Donkey Kong Son 39 Pero bueno No va a pasar A ver Aquí habrá algo Ya saben Es que a mi me gusta estar explorando Eh No soy mucho de hacer Intentos de speedrun Eh Yo soy más de Pues vamos a explorar No En Mario World Si podíamos tragarnos Eh Si no Ay no 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 tienes derecho Ah Ok perfecto A ver Eh También estoy acostumbrado A de Mario 3D World A de vez De estar soplando En el control No sé Es raro A ver Eh A ver No sé por qué Me da el impre Hijo de tu madre Ya Ya valió Ya valió Ay No Maldita sea A ver Espera No habrá algo en ese tubito rojo Pero eso Nunca va a pasar No va a pasar Ah Toman Concha le vale Concha Tuteo Ay no 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 Que van a ser chicos Oh Nada En serio Entonces a veces se me hace que la tercera moneda está Inalca Ay me falta una moneda Ay ya Dos cien Cien pesos Mario No vales nada Cabeza de pija Cuatro dólares Cien pesos Porque el dólar ya está veinticinco El dólar está veinticinco pesos amigos Y hace dos meses estaba dieciocho Bueno bueno Ok Ah maldita sea Insisto Se ve horroroso Que me haga falta una moneda A ver Vamos a hacer primero a este Que se llama Eh Ah no El cuatro ¿Por qué me lo pones al revés Nintendo? Bueno aquí Tenemos a un Yoshi bebé Ok Nos siguió un dragoncito Ok Este nivel se llama Prevera Bayotera Cuatro de champiñón en champiñón De cayampa en cayampa A ver Estos bebés Yoshi Tienen sus particularidades Para empezar que se ponen a cantar Cuando los aprietas Ah Ah Ay ¿Por qué no te la comiste antes? Futo Y se inflan como un Balón Como un globito Oh estas gumbas están raros Gumbiños 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 Los gumbiños comen Y cogen Y cogen What 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 Los gumbiños tienen Covid Covid Tu 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 T Tu tu Pero Pero Pem Moneda estrella Número Uno Con el prete vacuno Eso tiene forma de De salchicha Eso tiene forma de Salchichichichim Ay Cuidado con la plantita Po Ay Que Me puedo Elevar Ay 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 Coño Espera No No habré esquivado Alguna cuestión Por acá Ah La flor de fuego Bola de fuego Bola de fuego Bola de fuego A ver Aquí creo que tenemos que O sea Primero me los como Bueno Que yo si se los como Pues O sea Yo no como Gumbas Que asco Y luego Como que se les Excitan los pelos ¿No? Ah Eh No No tienes que hacer eso Hoshi A ver Hoshi Tenemos que Yeah La número Dos Es la moneda Número Dos 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 Es la moneda Número Número Dos Número Dos Ajá Toma Eh ¿Por qué te lo comiste? Yoshi A ver Ah Se comen las plantas Yoshi Ahora si me sorprendiste Ok Ah Ah Ok Monedas verdes O de estas monedas ¿Cómo eran? A ver Número dos Estas únicamente Estas no son como las de 3D World ¿Verdad? Que te dan Estrellas ¿No? Bueno No ¿Qué estrellas se van a dar acá? No Ok Esta me dio una vida O sea Son como las monedas rojas Pero De otro color ¿No? Y con otro Mecanismo Ok Se está grabando ¿Verdad? Esto sí Está Ay No 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 Por favor No 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 Por favor Ay No 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 Ah Ya Digo Perdimos la flor Pero Lo importante es que hay salud ¿No? Que salud A ver si Perece un traje Coño Bueno Me dan otra vida Por si necesitaba más Este juego está lleno de vidas Es una cosa que tienen los new Sobre todo a partir del Wii Y no hablemos del 2 El new super mario bros 2 Tiene vidas hasta en la sopa Coño Tanto que creo que el máximo que puedes tener son más de mil Pero bueno Aquí al igual que el Wii solo puedes tener 99 Y si este Yoshi se queda con nosotros Como el mario world Solo que no crecen O sea el mario world si crecían Bueno pues aquí no Muy mal Nintendo Haz las cosas bien Haz las cosas completas Pero bueno Vamos a ver Entonces el El nivel O sea el que sigue ¿No? Número que sigue Praia de la bellotera 5 La rebelión de las plantas piraña Llevamos Como 13 minutos grabando Ok Tenemos que empezar a apurarnos Para que no nos quede una edición Mega larga Mega lonche Mega larga Vamos a tratar de guardarlo Lo más que se pueda Porque hay que ser un gilipollas Vamos Cometelo Se la comerá Creo que tienes que decirle Que se la coma Cantan interesante ¿No? Pero bueno Que me cuentan Amigos Como les dije Hoy estamos a 4.20 del 20 2020 Mamá huevo Ok Este video a lo mejor Se está subiendo La próxima semana Porque estoy considerando En subir La parte Que tenía grabada De Mario Galaxy Desde hace varios meses Pero que nunca Desbloqueé Porque si Literalmente subí ese video Pero nunca lo desbloqueé O sea Se quedó En privado Todo este tiempo No 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 Hijo de puta No 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 A ver Ay no Júgame el bro No A ver A ver ¿Qué pasa si me pongo por acá? Nada Ah Oh Otra vida Faltaba más Oh Toma Bueno Con mi último disparo Te maté No Cuidado que esos Se suicidan Si se suicidan Verdad Estos Les digo Tenemos que hacer lo posible Por conservarlo Hasta el mundo 7000 No Ni que fuera Candy Crush O sea ¿En qué nivel Ya van en Candy Crush A ver amigos Alguien juega esa cosa Díganme que No soy el único Bueno Yo lo juego por temporadas O sea Hay veces en las que juego un nivel Lo dejo 5 meses Luego me acuerdo que tenía el juego Juego otro nivel A ver No habrá nada Oculto acá Uy Vamos para acá No Les digo Es que La curiosidad De matar al gato Solo que en este juego No hay gatos Hay Ardillas Uf No sé Que pueda haber por acá Que pueda haber A ver Cómetelo Si 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 se lo come Si yo se le digo Oh toma Bueno Maté una planta Hayas sido como hayas sido Bueno Ok No hay nada Nada No hay nada No hay nada Tienes que rendirte ya Ok No se la come ¿Verdad? Ahí a ver No A ver Verga ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me paso con el Yoshi No Mierda Se va a suicidar Se va a suicidar A ver Se la comerá No No se la come Ay ¿Sabes qué? Vámonos Yoshi Uy Vámonos Es que a ver Ese tubito Ay Ay No Bueno Pues Bueno Pues fue un placer Amigas Amigos Pero pues no Me paso Ay No Pues ya Me quedé sin el Yoshi A menos que Haga lo que yo quiero que haga Ah Muy bien Yoshi Sos muy inteligente Son una moneda En serio Qué asco Muy mal Terrible Terrible Hoshi Solo Bueno Dos monedas Pero Primera la tercera Chamo Con qué derecho No agarra la segunda Pues que era eso Morirme Bueno ya Banderita Adeus Se desinfló Pero bueno Es amigos Me faltaron Dos monedas En este mundo Ok Les parece bien Que hagamos El nivel adicional Bueno Decían lo que decían De todas maneras Estoy grabando ahorita Pero bueno Ok Uy A ver si no tengo que enfrentarme Esas plantas feas Eh no Coño No No Atrás Vamos por unas viditas Bueno si es que tenemos suerte Ah Los caídos Van a esperar una Salva de monedas Ok Ahora bien Monedas Ya A plantar También quiero que regrese A plantas con las zombies Nada más que Ay no Cuido que nos van Ay O sea gané Y perdí una Bien hecho Mario Bien hecho Ay es que las vidas Siempre las mandan por abajo En serio No puede ser Bueno a ver Mándame vida 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 Bueno una En serio esto es para Ay no No Se me anulan las vidas No Se me anulan Se me anulan Ay Puta madre En serio No puede ser Que patético Eres Mario Mira Todas las que ganaste Las vas a perder Puta mierda Coño Eres una decepción Mario Eres una basura No se me a creer En ese juego No te puedo cambiar Y ya Se fueron Porque les das pena A ver Entonces si hagamos El nivel Extra Adicional Bueno pues es un pleonasmo Eh no Nos vamos a las playitas Ay dan ganas de ir a No a la playa Pero pues a un lugar Con playa No La verdadera Bellotera Blooper La guarida Secreta de los Bloopers Lo puedo meter Al agua Este weón Ah Y este nivel Es como si estuviera En el mundo Tres Pero pues no Ah A ver Puedo nadar Con este Tú Ah Mira tú Es como Tener un sapo Un sapo Nadador Come 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 Tienes derecho A comértelos Yoshi Bebé Ah mira tú Es como nadar Con el traje de rana Esto Ay Ok come Come please Tienes derecho A comer Bueno a ver Bueno a ver Ni me caigo En este tubito Now No hay nada Oh Coño Tú No 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 Pues ya Ya fue Ya fue No Yoshi Solo me duró Tres niveles A ver Oh Para arriba Para arriba Para arriba Pero mete por el centro Ya Ahí El Yoshi Se me fue De la casa Se suicidó El hijo De putita Terer Se nos Mató Y se murió Pues si no Si se mató Se murió Lel Toma No A ver Por donde me tengo que meter Ay no No creo que No dan unos saltos Temporales A ver Como obtengo esa cosa Tengo una idea Pero puede ser Letal lo que voy a hacer Pero en vez No me están dejando irme Oh Rápido 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 Ajá Si funcionó Perfectirigillo Perfectirigillo Ah me han flojado Las monedas rojas Pero bueno Hagamos lo posible Digo no son como las de Mario 64 Que te dan dos Oh A ver Cuidado que ahora Ahora tiene una pura vida Eh Mario Mamá Oh Toma Blooper Error Eres un error Eres Un error Sirigillo Ay no Socorro Eso Juntaos Juntaos Nenes Nene 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 Monedas en burbujas Por que no Ah coño Tengo que ir para acá Ahora la pregunta Del millón Donde están Las otras monedas La otra moneda La otra Porque no quiero tener que regresar a este nivel Por favor Ah el tiempo Pero Pero por que se me acaba el tiempo A ver Esta tubería se ve sospechosa Nada más que me dejen venir para acá Ay no No Mario Mario No trates de enfrentarte con la corriente porque pierdes Ok Perfecto Perfecto Dirigi Puta Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo No me pueden dar un reloj o algo así Ay no Bloopers con hijos Ok 77 segundos Corre 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 Ay no La corriente Miércale A ver Ya 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 Ese debe ser el último tubo Coño de tu madre Marito blooper Marito Error Vámonos acá Por favore Ok 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 Vamos Vamos Ahí Era para que hicieras tu buen salto Bueno Mil pesos Vario time Bueno ya Puedo no regresar a este nivel Total Aquí no te cuentan las banderas No se desbloquea nada ¿O sí? Ah sí Y esto ¿A dónde me lleva? A mí no un atajo Pero no Yo no uso atajos Un mega atajo O sea Básicamente ya podemos irnos Al mundo 5 Pero Pues no No dan ganas Weón Pero que atajo Más grande es este No jodas Pero no Yo no me salto Los mundos Y guardamos los datos Pero bueno Llevamos 22 minutos Grabando Que se le hagan Hasta acá Y dejamos el fin del mundo Uno El fin del mundo Dejamos el fin del mundo Para otra ocasión Es que Ya llevamos 22 minutos No lo sé Eh no No me gusta irme por acá Prefiero irme por acá Ok Pues que este castillo Si tiene Bueno Ok Vamos a dejarlo hasta acá Amigos Así que Eso ha sido todo Por la parte número 2 De New Super Mario Bros You para Wii U La próxima parte Que es la número 3 Pues Terminaremos el mundo 1 Y empezaremos con el mundo 2 Así que estén pendiente Que pueda llegar Algún día Adiós Si el video te gustó No olvides suscribirte Deja tu pulgar erecto Comparte el video En todas tus redes sociales Deja un bonito me gusta En ese bonito botón En Facebook Sígueme en Twitter Arroba Pablo Cuchiz Entra a mi sitio web PabloCuchiz.wordpress.com He sido nuevamente Pablo Cuchiz Y nos vemos en el próximo video Chao Chao